Protección Civil del Municipio de Comala lleva a cabo un levantamiento, un reconocimiento pues de los riesgos que representan para las personas que caminan por este andador o los vehículos que vienen en esta carretera de Comala-Villa de Álvarez a ver qué procede. Ya sea la poda o el derribe de estas parotas, de estos legendarios árboles finos, madera fina que es la parota. Ahorita todos los árboles que se han estado revisando los hemos estado marcando. El que es este poda se le pone la P y el que va a ser derribo se le pone la D. Eso para que como estamos coordinados con servicios públicos que ellos son los que se están dando la tarea de derribarlos, ellos puedan detectar cuál va a ser poda y cuál va a ser derribo. Pero con base a un diagnóstico que hace el Instituto de Ecología. Ah sí, eso es en base a la valoración que hacemos nosotros, así mismo IMADES, ya sea comunicaciones y transportes, caminos, FEPA, todo. Se mandan los oficios de diferentes dependencias que igualmente estamos coordinados trabajando. ¿Por qué se derrumbó esta parota? De acuerdo a J. Cruz Amora Berján, que es el director de Protección Civil de Comala, es por estas razones. ¿Por qué esta parota? Y dice que hay otras que están huecas, huecas y que ya representan riesgos para quienes transitan en sus vehículos y vienen a caminar aquí en este andador de Comala, Villa de Álvarez. Usted está viendo la imagen de Enrique de la Mora, fíjese cómo está este tronco de esta parota, aquí también estamos viendo y algunos de las partes de esta parota, se ve cómo están huecas, huecas. Por eso es que se decidió a derribar esta parota aquí en este andador. Prácticamente ya el tronco que lo sostiene está muy hueco, ya prácticamente es la pura tecata la que lo tiene, aparentemente se ve verde con buen follaje, pero el tronco está muy lacrado y algún ventarrón o algo que nos llegue a pegar la va a derribar y no queremos tener pérdidas de vidas humanas. Nos informaba Cruz Zamora, Berján, que algunas parotas, como les decía, están en análisis, en diagnóstico, en revisión. Usted está viendo esta parota aquí en el andador de la carretera Comala, Villa de Álvarez, las condiciones en que se encuentra. Nos decía también que está, algunas tienen la D de derribe, otras de la P de poda, pero no la encontramos por aquí. Pero esas son las condiciones y ya serán los especialistas, los expertos que digan qué procede con esta parota. Con imágenes de Enrique de la Mora, para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco, Ceballos.